Recién me conecto, doy media a la mañana, pero bueno, pasa nada, Twitch no mandó notificaciones de que me conecté, por eso aviso con la cara. ¡Calla! ¡Te liquida! Amigos, estamos en Twitch, así que ya saben, la calidad de fe. Ya va bien, va bien. ¿Va bien, gente? ¿Seguros? Para qué tiene la historia de acá. Che, ENTOLITO, entonces. Recién me conecto, doy media a la mañana. ¿Cómo era? ¿Era? Twitch. Twitch, se escribe con T, ¿no? Punto. TV. Barra. ¡Qué bueno que la dirección de Twitch sea tan fácil, amigo! No es hhtp. p, j, a, y, a, z, arroba, hotmail, 1,8, tubo, aglón, bajo, dividido 4 al cuadrado, boludo. Como toda la dirección. ¿Qué te pensás? Que no estábamos esperando, me dice la genturri. Más vale que están esperando esos sonos de crack. Ahora sí. Mira, dime, bro, de él. ¿Qué onda, pa? Ya no era re buena gente, viste, ya, ahí saluda a todos. Ah, claro, ¿no? Pero después, ¿sabés cómo le daba un tiro? Mira, ma, ma, cómo subo en el ranking, mira, ma, ma, cómo subo en el ranking. Me compré alto Aston Martin, me compré alto Aston Martin. ¿No es lo que tatea auto, amigo? No sé si lo vieron, me lo compré de fuera de stream, me parece. Pero tremendo fachulio, ¿no? Mirá. El tigri-tigri-pugili. Así se llama el modelo. 2.0, siempre, viste. Con motor B8, 8, 1, 4, 2, 4, 4, 5, 6, ubicación 12. Tiene una llanta aleación de potasio. Y la cubierta está hecha de pelo de rana calva. Así que ya sabe, gente. Cuando quieran un experto, llaman a un gran artista. Sí, sí. Gardel. Estoy hablando de Gardel. Para que me hago el mecánico. Ella se rebeló. Se puso en cuatro con toda la ranchada. Le mandó cumbia y le recaguió. Con los pibes, estaba reenfiestada. Como si nada. Está de calor. Che, tengo que buscar a mi primo. Compa, yo tengo un primo nuevo. Que a la gente no le avisé. Pero tengo un primo nuevo. Que a la gente no le avisé. ¿Y este quién es? No, este es mi primo. Primo, yo llegué a la sitio. Estoy en el aeropuerto. No me la conté. Y no me la conté. Mera, dime, primo. Recién llego. Voy pa' ahí. ¿Y este quién es? ¿Quién son? ¿Quién son? No, 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 no. Listo. Listo, gente. Entre para eso nomás. Mandar mensaje. Nos vemos. Hasta la próxima. Mera, dime mami chula. Vos sos más negra que la manchula. Te voy a comer y yo no tengo gula. La tengo re peluda. Como decían en Chile. Toda mi tula. Te la voy a meter en la boca gorda pelotuda. ¿Qué le parece mi nueva barra, gente? Las escribí recién. Me tomaron 17 años y medio escribirlas. Porque habla mucho sobre la inflación, viste. Habla en contra de la política. En contra del sistema que nos gobierna, vigo. Yo siempre trato de meter esos mensajes en mis canciones. ¿Qué les parece? Cuidado, 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 cuidado. ¿Y este enfermo? ¿Y este quién puede ser? ¿Quién puede manejar así? ¿Tu mamá? Claro. Ah, qué cara de... ¿Qué onda, puto? Mira, mira, ahí me primo. Tanto años sin verte, cabrón, puñeta. Se me apagó el foco mental. Me vine corriendo del aeropuerto, la concha de tu madre. No me la conté. Y no me la conté. ¿Te gusta cómo canto pelirrosa? No. Entonces chupame la gran cosa. Qué hijo de puta. Vos sos una pelirrosa, y la que tengo entre las piernas es una peligrosa. Te cae. Ah, ah. Vos sos una peligrosa, y yo ayer me vi una pelirrosa. Qué pelotudo, qué. Che, qué onda, primo. ¿Cómo te llamás? Ah, no conocí a su primo. Ah, re pelotudo. Ah, cómo no me vas a saber cómo te llamás. Vos te llamás... Eh, escuchame. Vamos a la tienda... Hasta la tienda de ropa. ¿Por qué? ¿Sabés cómo te puedo decir? Ed. Y después me busco a tu primo y le pongo Ed. Y ahí nos juntamos los tres, y somos Ed, Ed y Eddy. Porra, por favor, está en una esquina. ¿Vos decís? En una esquina y contrabano. Buenas, bien. Estás en contrabano. Pará, pará, pará. Comoda el auto, porque se te va a pudrir. No, bajo. Sabés bastante de las leyes vos, jefe. No será un agente encubierto. Empezó a gritar, borrudo, que corra al auto. Vamos. Vamos a la tienda de ropa, si me puedo... Estoy blanco, boludo. ¿Qué onda, Salchi? Vamos. ¿Qué onda, Salchi? Obviamente que no, Salchi. Ni en pedo. Nos vemos. Ah, bueno. Bueno, pará, 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 que me bajé. Pará. ¡Vendera! ¿Cómo voy a dejar tirado al hombre que me vio crecer? Tengo la moto. Tengo la moto. Tengo la moto. Ah, y todo. Ah, tengo la moto. Ok. ¿Somos la moto? No estoy triste. Ya lo corremos, ya lo corremos. Calvante. Ya lo corremos, Gorriti. Chupaverga. La concha de tu madre. ¿Qué onda, primo? ¿Estás el piola? Peleamos ahora más. Pelotudo. ¿Qué primo? Marco de Tropoia. Marco, boludo. Uh, la gorra. ¿Querés capaz o qué? No, frená, 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 frená. ¿Seguro? Bueno, vamos a la mierda, vamos a la mierda. Vamos, vamos, vamos. No, porque esté muy lento. 150 kilómetros por hora. Aguantá, que tenés velocímetro, hijo de puta. Iba a 12 por hora. No, primo, no le digás eso al policía. Policía, la concha de tu madre. No, primo, primo. Por favor, mil disculpas. Por favor, mil disculpas, oficial. Mi primo no sabe tratar a las leyes. Es nuevo, obvio. ¿Quién se fue? Ah, ahí está. Ah, ¿escucharon tu voz y se intimidaron, primo? Por eso, boludo. Sí, sí. Mirá esa moto. Mirá la moto que venía atrás. Un triciclo tiene, boludo. Mirálo. No, me estás rechocando. No, estás loco. Eso que vos se estés chocando por tu cola. Son mis bolas. Sí, gente, es Arguello, pero como mataron a Arguello, se hizo otro personaje. Che, lindo triciclo, reina. No, gracias, gracias. ¿Te puedo romper el ojete? Mañana, mañana, mañana. Mañana, escuchá, Fena, ahí me fui al, ahí, una joda que me avisaron que había. Sí. Mil quinientos pesos a la entrada me cobraron. Ah, las pelotitas. Sí, sí, yo la otra vez fui también, mil quinientos. Tremendos careros, el hijo de puta. Eh, pero había un par ahí. ¿Qué onda, Sanchiclén? ¿No querés que te carguemos? Así podemos... Dale, dale. Vamos acá, pero ¿por qué no agarra un auto más rápido? Porque esto es una mierda. Sí, sí, es una mierda. Vamos, vamos a agarrar otro. Escuchame, el telita te lo dejé en el garaje escondido, eh. Che, ahí no hay un fiambre. Ay, qué buena gente. Bueno, seguime, seguime. Sí, yo veo un fiambre, pero bueno. Tomá. Sí, yo lo paseo por arriba también. Dale, dale ahí. Tomá, ¿qué te pensás? Que somos buena gente. Eh, mirá la sangre que hay en el pizza. Nosotros somos re atrevidos, ley. Puto. Mirá, el fuck you del primo, olvidaste. Eh, me tengo que comprar un fierro, una banda así, me siento desnudo. Uh, amigo, yo no tengo fierro, ¿sabés qué? No sé, parece que hubo tormenta y perdí un fierro con 270 balas. No, me la conté. Sí, boludo, me quiero matar. No, me siento desnudo. Me dijeron ya que está lleno de locos, está subido de mierda. Debo andar. No pienso andar sin nada. ¿Dónde estamos yendo? Eh, al garage. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes cuál es rapidito, Blanquin? Tu tío Además La puta de tu vieja Ah, esa rapidita Esa es mi tía, digo, la madre de este Afirmo La misma No, ¿qué haces comiendo esa porquería? Tengo el... ¿Por qué era? ¿Qué mentira? ¿Sochipo? Todo lo sentado Me tengo que meter el apoyo Me voy a poner todo lo sentado Por Cornu y Paralítico, ¿entienden? Porque me contrataron allá En el Grouchop Y no puedo comprarse a Chispapa Tengo que ver cómo lo soluciono Che, hay un autito Blanquin ahora Que no es, no ahora, pero vale 140 Y es rapidísimo y entran 4 Uh, yo tengo Mira, para qué lo vamos a comprar, eh Tengo 7700, ¿vos decís que me alcanza? Sí, tenés que multiplicarlo No, no, no Deme comida, comida Toma, toma, toma No, no, no Tengo 126 hamburguesas Falsa alarma No Me la compré sin querer ¿Dónde te lleva? Y tengo un tremendo bolso atrás, compañero Tengo los timbos Para jugar partidos con los pibes Y de paso Mirá, no, amigo Qué mala inversión No te llenan una mierda Con 126 Y llenan la mitad de hoy la vida Más o menos Tenés que comerte Mínimo 5, creo Para que nada entero tenés que comerte Eh, me voy a tener que ir a lookear como vos, me parece Concha de la lora, huevo, esponja ¿Qué pasó? Tu primo ¿Qué onda, Salchi? Para, más de cerquita ¿Tu primo le gusta el Papá Noel y esas cosas? ¿Cómo no le va a gustar si es mi primo? ¿Nadie que sea mi primo no le va a gustar esas cosas, Salchi? Vos sabés como es mi familia Vos sabés como es mi familia Vos me dijiste que el que venía Era el primo de un amigo del tío del hermano Del sobrino del tío del interior Y él me dijo que era nada más que era el primo Y sí, para abreviar, compañero ¿Qué te pensás que cada vez que venga alguien le decís Eh, ¿cómo estás? Sí, te presento al primo del hermano del tío del abuelo Del sobrino del tío del amigo De un hermano que vive en el interior Es medio largo, ¿verdad? La abreviamos como el primo Es verdad, es verdad Más fácil Sí, sí, tiene a gozo Eh, bueno Sacá tu auto Vamos a lookearnos Y nos fue Dale Olvídate Yo nada más te voy a pasar por el central, viste A buscar eso Che, ¿cómo cambio El nombre de un contacto? Eh, tenés que Mandar la parte de contactos Para la derecha, flechita para la derecha, viste Musculito derecha Y ahí te dice edit ¿Cómo se llamaba Nelson? Nelson Mandela, Mandela Nelson Uh, la puta madre Con justi biti del orto Ahí está Sale la banda de los Blanquín ahí De las tienditas a olvidarte ¿La qué? Ni las tienditas, viste Ocupa Si vos sos amigo Si vos sos como el primo El primo sabe lo que deberías saber Uy, no me la conté No me la conté Que no puedo cerrar el fonólogo La concha de tu madre Hay que ir a buscar a Papá Noel A buscar un juguetito Sí, sí Tanto medio cortina Pero bueno Vamos a ver si El primo se pone la 20 Bueno, se me recontra Bugatti Bugatti Sacate el auto como la gente Guarda esta mierda ¿Qué pasó Sanchi? A ver, a ver Grita, hijo de puta Amigo, yo no te puedo creer Que no tenga ningún vehículo De cuatro puertas Amigo, la concha de tu madre Yo no te la puedo creer Yo no te la puedo creer Bueno, ya fue No, compañero Ya no se puede Desconfiscar cosas Que están en la calle ¿Dónde me dejaste el technique? En el garaje En el garaje Vamos Mirá lo que te muestro No lo vas a poder creer Yo no te la voy a poder creer El chabón tardaba una banda Para el que una moda Para el señor Para la cualquiera Es que tengo tantas autas Es que tengo tantas autas Ah, yo no tengo ninguno Y te ando en un taxi Mira, dime Cargalo y subite Porque tengo 80.000 autos Y ninguno de cuatro personas Dale, tranqui, tranqui Pero para que te quiero mostrar Uy, amigo Como se me... Bugueo el celu La concha de tu madre Dale varias veces Dale varias veces Sí, sí, dale con cara Uy, me duelen los ojos, compañero Ahí está No, pero justo sacaste una moto La concha tuya Te quería mostrar algo A ilegalizar Che, ¿qué querías decirme vos, Salchi? No, no, no Se cayó No, no me la conté Que están en el limbo Vamos A ver Ahora te muestro el truquito Ah, fachero Fachero, eh Te voy a enseñar una cosita Que te va a gustar mucho ¿A dónde vas? ¿Al central? ¿A dónde vamos? ¿Y al central? En el central está ¿Vamos a hacer un central ya? Pará de patinar vos, pelotudo Vamos bailando, boludo Uh, bien judío el primo Yo me la sé de qué No, mirá que se lo chorearon No me la conté que Así me cuidarás cosas vos, líder Así me cuidarás cosas Pará, yo lo había guardado acá atrás, boludo No me la conté que mirá que me cruzo ¿Y este? ¿Qué es tu hijo? Este es mi hijo adoptivo El pequeño Timberleach ¿Qué haces pequeño Timberleach? Saludo a ancestral Sí, sí Eso es lo que yo llamo un buen salud Pará que le agarre una vez a mi hijo Así que vámonos a la mierda No, te chorearon el auto No, intentá sacarlo de acá Igual Intentá sacarlo de acá ¿Dónde? Igual capaz que no me lo dejan Desconfiscar porque alguien lo está usando ¿Hola? ¿En serio? ¿Tu hijo me está jodiendo? Hola, ay perdón Te te doy en contestar Estaba haciendo algo ahí en... ¿Cómo estás? ¿Y lo besaste? ¿Qué sería? ¿Qué sería mi primo de mi hijo? ¿El tío? ¿El tío? ¿Seguro? Bueno, el tío segundo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acá... Esto es un tatarabuelo entonces, nene Te lo presento ¿Y usted quién es? Yo soy el más cari... Uy, no me la conté que tengo máscara Bueno, está bien, niño Te voy a mostrar mi verdadera identidad Pero vos nunca digas nada A las autoridades de Nueva Jersey, ¿ok? ¿Qué me dijo de Chardot, señor? Mirá quién soy No me la contés Mirá ¿No me la contés? Jamás hubieses imaginado Que era yo, ¿no es así, niño? No me despidaba absolutamente despidado Me hubieses despidado, niño Pero tranquilo, facha No sé si la besó o no Porque desperté en el hospital con ella No me la conté que Era una tóxica y te vio con otra Y procedió a hacer El acto injurídico Estaba todo mojado Y ella también Che, voy a pestañear, muchacho Voy a pestañear Pero vos me estás jodiendo, o sea, chiva Papá, papá, antes de que pestañees ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho No sé lo que hizo tu hijita, eh Está totalmente cambiado Está totalmente cambiado Y le dijo Hacemos un trío Y se le apoyó a Chalot Amigo, pero Pero vos tendrías que estar orgulloso De Salchipapa McLean Vos tenés que compartir A tu chica Vos tenés que compartir A tu chica Los amigos Se cogen a tu novia Eso es ley Y el tío te coge Hace frío Y la hija de puta de Chalot dijo ¿Cómo vas a decir que hagamos un trío? No te creo nada Yo lo que escuché fue Hace frío Y Chalot dijo Bueno, metéme en la boca Algo así No rimó mucho, viste Pero vos sabés que es re puta, Chalot Te lo digo de onda, nene No, no, no Bueno, ahí vengo Pestañeo de Cheto y vengo Dale Bueno, ¿cómo te llamas vos? En 3, 2, 1 ¿Lo? Sí Entra a TR, entra a TR, entra a TR No, boludo Voy a dernizar Porque si no se me buggeó el celo Y no podía leer mensajes Y estaba ahí reje del celo No me la conté Y no me la conté Sí, Trueno hizo 10 men un día Pero bueno Trueno, Niki Nicole y Bizarrapa Amigo, el verdadero trigo de la historia Zarpado, amigo Antes de que salga el tema Antes de que a nadie lo escuche Ya sabíamos que ese tema Iba a ser 10 millones en un día Si es Tú Y yo Pero ¿cómo has hecho? Hice la de Judini, compay Compay ¿Vamos? ¿Nos fuimos? Esperá He escuchado, ¿cómo era que me decías vos? Este me preguntó, viste, porque ¿Cómo es tu nombre? Y me dijo, decime esa chipapa, man Así no se caga ¿Cómo me habías dicho vos? En realidad Me tiene que llamar de otra manera Porque si hacemos una tiendita Hay que poner un apodo Ah, Santa A él le digo Blanquin No, Copito de nieve No, no, eso todavía no Santilde Blanquin Blanquin God damn, bro ¿Qué onda, bro? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué estás haciendo por la city, bro? Acabo de llegar, perra ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo, perra? Entiendo lo que dices Yo entiendo lo que dices, hermano ¿Entiendes lo que dices, hermano? ¿Entiendes lo que dices, perra? Obviamente, perra Estamos acá en el estacionamiento central Y vamos a hacer Grandes cosas, perra Ven para aquí, perra ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo? Entiendo lo que dices, hermano Ya estoy aquí en cubos, bro Ya estoy por llegar Pues vente, perra ¿Sabes de qué estoy hecho? Para tenerte un sucio trasero Y los ajárez de la ciudad ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo? Entiendo lo que dices, bro Entiendo lo que dices Estás hecho de pura mierda en negro, hermano ¿Tú sabes, madopaca? A esos blanquitos Le meteremos El maldito miembro, ¿sabes? Pero sin trabarse, puto El que se traba soy yo, hermano No El que se come trabas O go Dale, bro Pero yo no voy a dejar de lado a nadie Por ejemplo, ahora estoy contigo No te dejes que convencer por ella No, no, pero bueno Ché, muchachos Mil disculpas Pero a veces Me pinta mi personalidad gangster Y empiezo a hablar como un estúpido Diciendo Oh, sí, madopaca Oh, te señales de qué te pacho ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo, niño? ¿Entiendes lo que digo? Me llamó el bro Para venir Sí, sí, a mí también Ahí viene Amigo, es muy buena Entiende lo que digo Oh, entrada épica, bro Tú sí que sabes A lo que me refiero, perra Ya tú sabes, hermano ¿Entiendes lo que digo, perra? ¿Entiendes lo que digo? Entiendo lo que dices Entiendo lo que dices Ah, ven, saludame, perra ¿Qué hay, bro? ¿Y este quién es? ¿Y tú quién eres, bro? ¿Qué te ocurre eso? G, ¿Quién eres, perra? ¿Quién eres, perra? Podemos hablar en un toque Ahí vengo, muchachos Cosada ¿Qué es el amigo del amigo Un primo de un hermano Que vive en el interior ¿Pero este quién es? ¿Cómo sabes que eso? Me gusta tu nuevo estilo, eh Uh, es verdad No, pero solo Solo con él Che, ¿Quién te dijo Que soy escurridizo? Te estás equivocando De persona, me parece, eh No es ¿No es escurridizo? No, no ¿Escurridizo el que tengo acá? Mira Si te sirve, te lo muestro Bueno, pero ¿soy escurridizo? ¿Sí o no? No, no No lo soy Depende de quien pregunte Un amigo De un tal Genes Ok, ok Bancame un toque entonces Vamos para allá, mirá ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Voy a hablar a solas con el sujeto Creo que tiene un buen mensaje para dar ¿Me entiendes lo que digo? Primer saludame, perra ¿Estás seguro? El primo de esta puta soy Sí, sí Te necesitas cobertura avisada, eh Tranqui, tranqui Levanta los brazos Levanta los brazos Listo Jajaja, alto rancho, bro Escuchame, curridizo ¿Qué onda, compás? Soy amigo del Nelson ¿Y? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con el Nelson? Nada, me contó que eran mecánicos, pues, ¿eh? ¿Y cómo se que sos amigo del Nelson, compadre? Y si no, no te estaría diciendo eso Sí, anda a saber, hay mucha gente que conoce al Nelson Soy David ¿El que se la toma sin squeak? Sí, sí Ah, entonces ya sé quién sos, tranquilo, viejo Tranquilo, viejo Pero... Sí, sí, soy mecánico ¿Me puede hacer un favorcito? Mira, dímelo Necesito que me arregles la nave Te pago, si querés Dale, de una No ¿Pero qué onda? ¿Qué onda? ¿Ten un mensaje de Nelson para mí o algo? No, no Ah, viniste a hacerte el poronga para que te arreglen la nave, hermano No, no, pero escuchame Creo que él tenía que hablar con vos cuando estés ocupado, así que Sí, sí, le contesté un mensaje Para que voy a caminar Gangster, perra Y bueno, ¿era mecánico también? Sí, sí Ah, entonces ya sé quién sos Entonces me baja un par de polis Va, va 1, 2 Va, va Eh mecánico, tiene que cerrar el auto, boludo no soy mecánico jefe está arreglando gopa no 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 le estoy tirando un toque de aceite que estaba medio hecho mierda no 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 soy mecánico no compañero le estoy echando un toque de aceite ¿hay algún problema? ¿quién se para de mano acá? yo me paro de mano acá ¿vos te parás de mano acá? ¿eh? ¿estás seguro? ¿estás seguro? mira que soy el cazafantasma gato vos sabés, te dejo re ciego y después te cago la trompada a ver, ¿quién habla de pararse? a ver, ¿quién habla? a ver, ¿quién habla? a ver, no, 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 no mentira ahí está compa gracias compa vení ¿qué te pensabas? ¿que no me paro de mano compañero? ¿que me importa que sean 20 combates? yo estoy listo para el combate oh calamur perra ¿te aviso una cosa? si, 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 todo tranqui, todo tranqui compa ah, ok, ok, te dimos correr por eso te dimos correr y corrimos decime, decime digo, ah no, yo te tengo que decir que peloteo si, si te escucho con eco compadre 732-2177 eh, estoy esperando una banda para ver la boludo bueno, gasto, toca, 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 gasto, que acá nadie te dio tarjetita de invitación, loro nadie te dio tarjetita de invitación acá gato, toca toca, toca pero no hay un mecánico, mi chudad bueno, toca, 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 gato, que te alumbra esta dejarte ciego bueno, toca la concha de tu madre ¿porque me llamas hermano? jajaja no le cabía una hace prop WTF yo me di gritando porque me corrí, esa es la última cosa ahí está dale, anotaste? si, si en verdad de no hacer ninguna prenda violeta viste si, si, me lo dijo Nelson, tranqui, tranqui si, si igual ya hace bastante no estaba usando porque ya sabía como estaba la cosa así que nos vemos compa, cualquier cosa estoy ready para cualquiera dale, dale uh, acá ando ¿qué? ¿sale una tienda? pasa que chicos los compa ahora si quieres puedes mandar mensaje y sale dale, dale si, si, si está bien que onda los muchachos, se hacen los buenos y los machos le están mirando la verga al nene ¿quien? mirasela bro a ver, a ver mirasela ah, ya me dos subí, ahí me dos bajos ahí tiene uuuuuh delicioso ah, no, no dijeron que haga eso no, por eso es de maricas hermano ¿como va a ser de maricas si es mi hijo, tarado? escúchame, hey bro, a vos te quedo el otro día esperen, esperen, esperen es verdad que le dijiste a Chadot que el 70% de ella te pertenece ¿te pertenece? por ser su hijo jamás diría algo así, niño ¿quien te ha dicho esas mentiras? te quedo ah, pensé que me querías no, no, si, yo te quiero el chumbo boludo te quiero robar la guacha, niño sabe como te la voy a coger cuando ese es mi padre, ese es mi padre mira gato, mira gato sabe como te dejo ciego y después que estás ciego te recontra cago a palo que onda no, no hay que pegarle a los ciegos uuuuh, mira tu sombra compa, un miedo no, a ver, a ver, apuntalo, apuntalo, apuntalo no, parece que un gigantón con una pizca gigante sabe que eso, fue un gigantonto piiiiim no, bueno bueno, bueno, ¿vamos a buscar eso? creo que me denunciaron por pegarle a la gente no cualquier cosa, si pinta con la policia lo cago al internazo, al oficial en la cabeza que le parece, muchachos eh, te acordás que lo hicimos en tu primer trabajo de pati, hijo y de pegué un internazo un hombre que no te quería pagar de peaje de lajaraje fue divertido te acordás, te acordás cuando te encontré en el orfanato te vi un pedazo de pati y me empezaste a decir papá, papá y me perseguiste como 50 cuadras y te tuve que adoptar forzosamente pendejo de mierda la puta madre que te remis parió no tengo ni ganas de quererte ni de tenerte cerca por eso te odio con todo mi corazón cuando te descuide te voy a coger a charlotte la puta madre que te remis parió te mataría pero hay muchos testigos eso es lo que yo no digo nada eso es lo que pienso eso es lo que diría un buen padre aquí tengo el cuero bro nos lo comemos bro te lo doy, tú eres mi amigo seguro bro bueno compa, vamos a hacer una cosama vamos a hacer una cosama a Bin Laden vamos a comprar, a ver si me alcanza para comprar un auto de 4 puertas que dicen vamos a hacer una cosama a Bin Laden de ultima, de ultima yo apuesto la causa y después vemos dale si quieres que entramos cabemos los 5 aqui bro vamos a la cerchineta o en la porroneta mas facil cuanto entra en la porroneta como 6 bro bueno vayan ustedes en la porroneta a la concesionaria y yo voy aca con el primo y por eso estas llamando che estas quieto o yo estoy loco si si estoy quieto, estoy ganzuando bueno me tengo que ir a cambiar primero te voy a cambiar? asi no puedo andar mierda que hay gente acá a la mierda por que no puede andar asi? y por que estoy vestido retarrado asi fui a buscar laburo para parecer buena persona uuh mira guacho actualizaron lo de los territorios viste? si si viste? noo flama asi que ya sabemos ya esta listo ya sabe cual si cual no noo amigo que piola mirá uff olvidate flama flama sacate la mascara che estas quieto de vuelta o yo estoy loco? estoy quieto estoy quieto no me asustede no me asustede no me asustede y por eso estas llamandome uuupa ah hoy fue la fiesta esa el stripper eso de mierda lo unico que pude llevar de bueno fue una moto ahi nada mas uu este si aca? el fiambrineta la fiambrineta el lesbianismo como funciona el lesbianismo niños? porque dijo que si yo metia mi boca en su verga uuuh! uuuhh halo como te va? no me la conté macetti el de paraguay de italia todo bien macetti macetti se llama no 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 macetti estupido fauto como lo puedes confundir y son tan diferentes yo no digo fausto ah este machete son todos todos fauto no 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 el que te violó en el holocausto no era el niño era el niño perdón 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 por qué el es de a mi? puta madre Guarda, 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 guarda Ojo Saca el sonero Oye, oye Oye niño, ¿quieres drogas? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Quieres drogas? ¿Quieres drogas? ¿Tenés drogas? Pero acá adentro, con las cámaras que hay Que voy a tener droga, compi, estoy más limpio Ah, me pareció No, solo me acercaba para ver algo sobre tu cabeza ¿Ah, sí? ¿Puedo saber qué carajo está pasando? Yo no entiendo la puta, bro Estamos hablando de drogas Ay, saca, bro Ah, no hay problema Pongan la raya, vamos Tengo el registro, dale Pongan aquí la raya, hermano Aquí, justo aquí, póngala Espera, espera, que estoy comunicándome Con el sujeto por telequinesis, perra Ok Tengo Oh 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 Creo que podré lograrlo, podré lograrlo Estoy entrando en su mente Oh Tú puedes ¿Seguro que es en su mente, bro? Lo haré, lo haré Entraré en su mente, perra Entraré Oh La tengo así Así la tengo Así Ya Yo te ayudo, hermano Ayúdale, hermano Tú puedes, tú puedes ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo? Me encuentro el 2, bro ¿Tus recuerdos? Mmm No Tú puedes, tú puedes Tú puedes ¡Oh! Creo, creo, creo Creo que no puedo El sujeto es demasiado fuerte mentalmente Pero bueno, al menos sin idea Adiós, extraño misterioso Sí Hasta luego, hasta luego, hasta luego Pasa que octubre es admin, amigo Y perdí el arma por un bug, así que... ¿Qué putas pasó aquí, hermano? Lo que sí sé es que... Me acerqué para verle el ID de la cabeza Y le dije que me devuelva el arma Y me dice que le lea la mente Entonces... Todo esto no sabe lo que le pregunté Es que destortes parece nena, bro Ja 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 Ey, perra Busquemos una buena nave de 4 putas ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes lo que digo? Las puertas, bro Ja 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 Bancame A ver, bro ¿Pero qué buscas, bro? ¿Una camioneta? ¿O un carro? Un auto, un auto Uh, a ver acá Uh, mirá un Bora Te rehorra después, hijo En el mismo auto, eh Sí, fíjate en T20 No, porrecer Ja 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 Bueno, para... Vamos a Audi IBM Vamos a Audi IBM Estoy en Audi, yo estoy viendo Audi Uy, a ver... Che, ¿se puede hacer una votación? Ahí, los mods Che, ¿cómo hago una votación? En Twitch Ah, le he chupado un huevo todo ¿En dónde? Ah... Es perre ¿Quieres que te diga, bro? Sí, a... ¿Cómo, cómo? Vete a tu panel de... De... De ojitos, hermano Sí Y ya ves que te salen A la derecha o a la izquierda Cositas, este, moradas De ojitos De ojitos De ojitos No entiendo nada No entiendo nada Ponle pantalla, bro, y te digo Si querré después ponerme de moda y... Te ayudo con toda esa mierda Sí, hermano Ahí vengo, ahí vengo, eh ¿Listo? Hay un panel Que te sale... ¿Qué pasó? Editar, este, que te sale... Eh... ¿Qué pasó? Tirar anuncio, cosas así No sé si lo ves La verdad no... Le tienes que gastar... En Twitch, en panel de canal, bro Sí No sé ni dónde dices, panel de canal y de... Dale, dale a tu canal, dale... Abre Twitch y vele... Dale al... Ah... Bueno, no, ya fue Porque es un requilomo Tengo que abrir el Google y todo Sí... Un requilomo Sí, exacto Sí, no, bueno, mal hay que no hay ni un mod Ah, bueno, te doy... Te doy mod a vos, si querés O a machete o a vos Eh... Dame, dame... Como, como de machete el tuyo Ah, re que te hostié 80.000 veces A ver, para Pero dictámelo No tenemos que cuidar Eh... ¿Cómo es tu número de...? Ah, perra... Perra... Mirá, mirá Instagram Pero dictámelo, concha, a tu madre A la guardia No, alto colgado estaba por poner host Y el nombre de coso Y era mod ¿Te imaginas si me iba toda la gente a la mierda? Alto pelote Mod ¿Cómo era el de machete? Gente, cat... Zeta Ah, con dos Zetas Yo lo puse con dos T Voy a... Ahí está, ahí te puse Ahí te puse Voy a cerrar... Voy a cerrar rajitos un momento y vuelvo, eh Eh, ahí te puse Pero... ¿Vos podés? Ahora... Ahora... Me fijo Bueno, si no... Ya fue y... Ya fue y me compro un Audi ¿Dónde está? ¿Estás buscando salvación? ¿Estás buscando salvación? La salvación no está en una canna de fronco o en una caja de cerveza Audio BM Ah, se caga toda la gente ¿Viste? Bueno, me va a tener que comprar un Audi Gente, la concha de su madre Yo quería un BM Hijo de puta Aprendan a votar Uy... 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 Gente, no me digá Gente, yo quería un BM ¿Para qué mierda hice la votación? Ahora voy a quedar como... Un hombre que va en contra de su público Un maldito hijo de puta Y otras palabras, ¿no? Jajá, ajá, ajá Pero mirá la belleza de estos coches, muchachos Che, ganó Audi Pero yo quería BM La concha de tu madre ¿Pues agarra BM, hermano? Jajá, ajá, ajá, ajá No sé, es un sim, bro Pero no sé cuál A ver, el CI25 Si quieres el BM, agarra el BM, hermano Para hacer una cosa buena, vamos a hacer una cosa Ahí a mi modo Que haga una votación y ponga BM o BM A ver quién gana Y yo ahí si le hago caso al que gane ¿Qué les parece, muchachos? Hagan la votación Hagan la votación, eh ¡Está leyendo! ¡Bue, amigo! ¡Espésimo servicio, caballero! ¡Me compré tremenda nal y me la vendieron sucia! ¡La concha de tu madre! ¡No, qué hice! ¡Estoy reparándolo! ¡No, qué hice! ¡Yo no te la puedo creer al rey! ¡No, qué hice! 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 ¡Hugger Líder, supremo Bueno, ya fue Bueno, ya va a entrar El verdadero peinadito McLean Herdero de la familia, el peinado, el sagrado. A ver, estoy viendo el estímulo de uno de los pibos, a ver si puede entrar. No mami, si no se puede entrar, soy el verdadero colorado Mufa. No me puedo dormir, no. Che, ¿sabes qué me parece gente? Que voy a tener que empezar a ganar plata, porque no farmeo nada de plata. Y si no farmeo platita, no voy a poder comprarme autitos. Y si no me compro autitos, no voy a poder farmear platita. No voy a poder jugar. Cade bro, ¿me escuchas hermano? Manda un saludo a Cosato. Vau, Dante y a Cosato. ¿Me escuchas bro? ¿Cuántos cosatos son gente? Muchas gracias Cosato, un saludo a Cosato, Cosato. Ah, Cosato. como me había olvidado de Cossato, bueno también a Cossato y a Bauti y a Dante pero nunca olvidemos a Cossato que es una persona ideal que hace rey te escucho pero no te oigo te escucho pero no te oigo que onda? no te escucho pero no te oigo, donde estas? no se me compro el auto así que puedo volver a hacerme la pregunta me habia comprado un bm medio choto me parece revisa los mensajitos en el DS bro, ahí te llegan sugerencias claro claro revisa eso, fijate bien que es de ese? el discord sugerencias bro claro fijate ahí lo que estuvimos hablando estos dos me ven a mi? no, lo veo únicamente a él como era el muchacho este, el de pelo largo bueno, deseos para todos bro Fafa machetín machetín, machetín la x6 llega a 400 dice Franceschi vamos a saltar todos, vamos a saltar todos ahi esta, ahi te veo perfecto che, la x6 dice Franceschi, le hago caso? si hay otros, y arriba hay otros pará, no, bueno, pero pará, tranquilo con los nombres tranquilo, tranquilo con los nombres, tranquilo con los nombres pero esa va recontraba esa recontraba, si, si no, creo que dijo que se va tomando un cafecini arriba del auto que dijo en Francia, claro en Francia, ah, va a ir a Francia muchachos eh, Rafael estamos en un fin con unos amigos, compa mandale saludos a Bruno Acosato, pa soy pobre, por dos otra vez Acosato no tiene que preocuparse un saludo Acosato no, 89.990 cuantos? amigo, donde mierda esta el BMW? para nada que paso? que paso? jajaja que paso Eddie? uuh, mira que hay un Maserati que esta bueno, oh? la camioneta? si esa es la que va, estamos en 3 a 2, la BMW o la Maserati? no, Vitec se llama la Maserati no? la que mas te guste a ver esa Maserati por que no puedo ver el BMW? aca esta la BMW la BMW, la BMW, la Maserati ya hay una ya hay una Maserati a ver que les pasa? que les pasa? como se rie el niño? uuh, mirá el M5, esta bueno el M5? si, si, el 4 porta? si si, es una nave blanque, ah, sabe que? che la X6 es cero facha igual eh? me parece que vamos por el M5 o no? dale, de una pregúntale ahi a las neuronas del disco si se le mando un mensajito no se gente eh? pasa que no es por facha, es por velocidad supuestamente esta levanta 400 pero no creo que levante 400 amigos, tampoco es un Ferrari esta mas pesada que la gorda borracha de tu viejo dale, dale con esa yo me encargo de la otra le doy con el X6? dale, con el que te guste a vos yo me encargo de la X6 uuh, piola piola uuh, piola, piola shit bro, lo que es tener dinero en la city bro vamos con el M5 entonces o no? listo, dale, mandale, yo me encargo de la X6 uuh, amigo, pero me estan haciendo flash bueno, ya fue, me voy con el BM si, si dale con el BM yo me encargo de la X6 ya esta se la compra el a la X6 gente, tranquilos es que no me gusta esa camioneta amigo, osea algo de fachita tiene que tener a ver cuanto levanta la wea ah, bueno, va, 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 listo, con que si llega 200 fue excelente compra uuh, es indestructible eh tendria que haber salido a volar 5 veces xoxoic, Beispiel del traje cru. uuh, lo queria chocar a ese si, bro, tremenda nave hermano jajaja va a los Bayezes si, Blanquito, Blanco, Perla ¡Felicidades, bro! ¡Blanco, perra! ¡Blanco, perra! ¡Como tú, bro! ¡Vamos a tuñarlo, vamos a tuñarlo! ¡Uh, soy blanco! ¡No, soy negro! ¡Viene ahí! ¡Yo me he shot y negro! ¿Cómo ves ahí? ¡Me ves negro, ¿no? ¡Negro, negro, sí, sí! ¡Eh, bro, pero sube despacio! ¡Llávate mejor al nene que pesa menos en tus piernas! ¡No, no, no! ¡Para que no me dejas subirme a mi propio auto! ¡No me la conté! ¿Querés que maneje? ¡No sé! ¿Por qué siempre me toca ir en las piernas de un vato, hermano? ¡Solo siento un fierro! ¡Dale, vamos! ¡Vamos a tuñarlo, vamos a tuñarlo! ¡Siempre, siempre, siempre! Que me toques ir en carro, me toques ir sentado en las piernas de alguien. ¡Qué madre! Preferible en las piernas que en las haptiles, rey. ¡Bueno, pero es que... ¿Por qué no veo todo hecho mierda el auto, yo? Y todo sucio. ¿Por qué está todo hecho mierda y todo sucio, pota? Lo probé recién y lo choqué y lo pisé caca con el auto. ¡No me la conté! ¡No! ¡No, todo menos caca! ¡Uh, boludo! Me hubiese comprado la camioneta Maserati. ¡Ah, no! Es cierto que... No, no, ya está esa. ¡Uh, sabés lo que me podía comprar una camioneta Lamborghini, amigo! ¡Ranuel! ¡No, no, no, no! ¡Demasiado, boludo! ¿Ya está qué? ¿De qué hablan cuando dicen ya está? ¿Que la tiene mucha gente? ¡Claro! ¡Ya está quemada! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ah! Pensé que solo la podía tener una persona o algo así. ¡No, no, no, no! ¡Uh! Porque si yo me quiero comprar el tricicic... ¡Casi lo hago volar al negro ese, eh! ¡Casi lo hago volar! ¡Pero ahí va a venir a putearte! ¡Casi lo hago boletín de última hora! ¡Sí! ¡Cuál que cosa estaba manejando el niño! ¡Oh, ahí viene a putearte! ¡Ah, se quemaba solo! ¡Muestro, casi me haces mierda! ¡Mierda, papá! ¡Está todo controlado! ¡Está todo controlado! ¡Mierda, hermano! ¡Hola, Sofie! ¡Hola, Tony! ¡Somos todos Toretto, compa! ¡Vos tranquilo, yo nervioso! ¡Hoy tuve una cita con Chadut! ¡Sí, cómo le pasaste! ¡Y me desperté en el hospital con ella, todo con la ropa mojada! ¡Mierda, dime, Sofie! ¡Un escripto! ¡Claro! ¡Es lo que le dije yo, que le escurteó en la cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡Y yo con mi vedga gigante! ¡Contamos hasta tres! ¡Dame un paso para allá! ¡Y nos damos un tiro! ¡Dale! ¡Bue! ¡Che, que vienen a arreglar! ¡Joda, Rey! ¡Joda! ¡Joda! ¡Mirá! ¡Che, acá hay uno que me neneció con un tiro! ¡Dice! ¡Che, amigo! ¿Qué onda que no se va con chistecito? ¡Tremendo trulalá ese! ¡El de amarillo! ¡No sé qué dijo, no lo escuché! ¡Amigo era jodita, eh! ¡Qué onda vos! ¿No era de barrio vos? ¡Che, señorita! ¿Me puede arreglar la moto? ¡Te dicen un tiro y te va corriendo! ¡Ay, un tiro, un tiro! ¡Joda, corre! ¡Che, limpialo antes! ¡Meno mal que eras pesado vos, capo! ¡Pesabobaron el viaje! ¡Tanquitos, tranquitos todos, por Dios! ¡Meno mal que eras gaxer vos, eh! ¡Paso! ¡No, no, no! ¡Adiós, perro! ¡Qué mierda estás diciendo tú! ¡Que vas a meter un puto tiro, eh! ¡Che, compa! ¿Qué onda ustedes? ¿No eran de barrio? Dije, tiro así en jodita y el otro... ¡Ay, me tiene dado un tiro! ¡Tranquilo, pacha! ¿Cómo que somos de barrio? ¿Cómo que somos de barrio? ¡Ni a palo! ¡Que te quites la puta máscara, dale! ¡Ay, no! ¡No, che, che! ¡No quiero ser feo, rey! ¡Quítate la puta máscara! ¿Por qué, loco? ¿Por qué? ¡Tengo miedo a mi rostro! ¿Para qué andas amenazando, cabrón? ¡Quítate la puta máscara! ¿Qué onda aquel? ¡No, no! ¡Tanto es justo! ¡Lo baje, lo baje! ¡Carga el cuerpo, carga el cuerpo! ¡Levantame las manos! ¡Casi, casi, casi! ¡Muanto, muanto, muanto! ¡Chico, no! ¡Con un bate! ¡Vámonos! ¡Llévame, estoy rengo, estoy rengo! ¡Vale, subí, subí! ¡Viene policía, viene policía! ¡No! ¿Por qué no me aceptó el entorno? ¡Me dejó rengo! ¿Ya no ha quedado nadie? ¡Detenga el vehículo, por favor! ¡Dale, dale, copa! ¡Son re cagones estos gatos, copa! ¡Qué onda! ¡Se repicó, amigo! ¡La concha de tu madre! Necesito ayuda, porque no cambié placas ¡No, amigo! ¡Encima! ¡Encima! ¿Cómo se dice esto? ¡Los perdí, los perdí, los perdí! Actualizaron, tipo, las muertes Y ahora cuando estoy muerto No puedo mover la cámara, amigo Eso es horrible Usted síganme Sí, aquí lo traigo Está en mi coche No me la conté No me la conté No, no, no Vamos a... Oficina, ¿se acuerdan cuál? La... Donde necesitábamos a los... Ajá Maesa En tu paz de copas Una nota loca ¿Y si alguien puede llevarme un bidón de gasolina para el sultán que no tengo gasolina? No me la conté, compañero Llevan a un médico Igual lo que más me la baja es que no se pueda mover la cámara, amigo Porque estoy mirando el cielo Para el macaco este, sí Como el verdadero hijo de puta Precha, leco antibalas Sí, sí, sí No, amigo Hizo... Qué hijo de puta es, amigo Estaba buscando la excusa perfecta para llamar a los otros, boludo Porque le hice un chiste Qué gato Tengo una fiaca de la concha de la lola Re picante, Llevia, amigo Se le re hizo el peor a los chabones que estaban todos re enfierrados Qué hijo de puta No me la conté Y no me la conté ¿En serio? Vámonos, entonces Qué pasó, qué pasó, qué pasó, amigo No entiendo nada Qué pasó Qué desesperante no mover la cámara, amigo Concha de la lora No, no, ya está La del zombie no sirve Igual no la puedo hacer No sé, porque ellos están rodeando serio No le voy a acabar el... Vamos a otro lugar, vente ¿Por qué no te pones? Y no va a pasar nada Eh, está tomando güey Vete yendo hacia... Che, ¿se puede tirar en torno mientras estoy secuestrado? Eh, no sé cómo explicar Como para zona industrial ¿Se acuerdan donde reunimos a los naranjas? No, no se puede Bueno, allá al lado hay otro lugar Bueno, ni idea De algo para luego Un lugar abandonado Eh, muchas gracias, Rafael Nietzsche Por donde fueron las primeras carreras ¿Por qué no puedo tirar en torno? Es un galpón gigante En el galpón Estamos todos los negros Con el carro lleno de cartón Porque ya acá en la noche No tenemos nada para morfar Che, ¿cómo le gusta verme morir, gente? ¿Qué onda? Somos 11.000 ahora Recién éramos 9.800 De ahí, ni que hubiese tanta diferencia Me tiró un rimón y te mando saludos Te rompo el culo De ahí Me la rechota la rima Ven, ven, chile, ven, ven Uh, aprieto la E Ay, hijo de puta Te arreglaba el rolo a los chabones Yo me distingo ¿Qué me están haciendo? Che, ¿qué me están haciendo? No me la conté Que me van a prender fuego para dar Un rico sanguchito de peca Me parece que me van a hacer comer, eh Ah, sacate la máscara, porfa Ok Pero, ¿cómo me saco la máscara Sin apretar la U? Le saca la gorra y el bus Uh, pero, ¿cómo me saco? ¿Cómo me saco la gorra y el bus? No, murió Murió Seguimos, seguro Ay, me ahogué Se murió de seda, amigo Era el jefe, encima Oh, se desmayó uno Sí Te habrá deshidratado ¿Qué sé yo? ¿Alguien que llame Anastasia? Uy, pará PM482 Ah, Shirt, barra Shirt Hola, hola, ¿qué pasó? Hola, este se deshidrató el E-Lendew Uh, me recuesta Y este, bueno, se desacató Se desacató Doctora, revivame primero a mí, doctora Ah, le recababan el rol, ¿viste? Gracias, señor De nada, de nada Ay, ¿qué me pasó? Ah, amigo, se murió la vida No, Octubre Octubre, me das una machuca Este se volvió loco Tiene una herida de bala Le di un balazo No sé dónde le di la bala ¿Sería? Ah, la revisa Sí Revísalo Eh, ¿qué onda lo pibe? ¿Qué me hicieron, gatos? ¿Qué me hicieron, manga de gato? Eh, mano a mano Levanta las manos Tranquilo, facha No, me la encontré recién, jefe Me está rompiendo el corazón, líder No, me chupa un huevo Con gusto, con gusto, jefe Pero no me saques la pistola Lo de huevo se lo acepto Con todo honor ¿Tú nos pareces, verdad, Eddy? ¿Qué hice? ¿Amenazarnos? No, pero su compañero Bueno, no sé si me puedo acordar Así que no me acuerdo de nada, jefe ¿Cómo que no sé si puedes? No, no te acuerdas Pero pasaron No sé Bueno, entonces sí me acuerdo Es para que hago memoria Saca tu celular de bolsillo y... Ahí está Tu compa, no sé cuál es No me lo acuerdo Tremendo Con todo respeto, ¿no? Maricón, hijo de puta No, con todo respeto no Sí, sí, con todo respeto sí A mí me enseñaron así, líder Ese es todo mi respeto Mil disculpas si es poco para usted Le dije ¿Qué onda, compa? Sale el duelo Porque lo vi con la mano así Y dice Ay, ay, pa, pa Vení Me quiere matar Me quiere matar Puto Con todo respeto Escuchame, escuchame, poca va a ser la vida que te va a quedar si te seguís pasando de listo ¿Me escuchaste? Respetá los rangos Uy, casi me caigo, amigo Y cuidado con la gente que te metés Está bien, jefe Mil disculpas No podés ir por la vida faltándole el respeto a todos ¿Me escuchaste? Porque un día Te va a cruzar A un par de loquitos Y te van a tener que atender ¿Entendés? Sí, sí, jefe Tranquilo, tranquilo Bueno Te voy a enseñar una foto, mira A ver ¿Alguno que guarde su arma en un auto, moto? No, igual no tengo coso No tengo frecuencia, ¿verdad? No te gustaría quedar así, ¿verdad? No me la conté ¿Quién es ese? Te chupo un huevo, ¿quién es? No, no, pero le veo el pelo del pecho conocido ¿Qué hablas, imbécil? Escúchame Lindo pelo en el pecho ¿Cómo andas, Eddie? ¿Todo bien? ¿Y vos de dónde me conoces, Rey? Te tengo muy identificado Edificio ¡Eh! ¡Mentira! Yo no me llamo Edificio ¿Y actualmente integrante, posible integrante de los balas? ¿O me equivoco? No, no, no Equivocado ¿Me equivoco, Eddie? O sea, si los balas Se refiere a unos civiles que andan caminando por ahí Lo vi una que otra vez Pero no No soy miembro Pero no formas parte No, no Bueno Bueno, y si vemos tus contactos y encontramos el número de algún bala ¿Qué pasa? Eh... ¿Está bien? ¿Te mato? ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, sí Ok, chequen el teléfono ¿Pero cómo? ¿De algún bala o de un bala en específico? De algún bala, el que sea Ay, pero yo qué sé Porque yo soy amigo de toda la ciudad Capaz que mucha gente me pasó su número y su teléfono Y yo no sabía que eran balas ¿Cómo hago ahí? Y los mensajes agendados y los mensajes recientes Bueno Dime con quién anda y te diré quién eres, ¿viste? Dime quién eres Y te pondré una bufanda, decía mi abuelo Parecido, ¿no? Sí, sí Muy parecido Escúchame, ¿cómo está? A ver, Eddie Vamos a hacer esto fácil, ¿ok? Eh... ¿Quién es... El... La persona más cercana que tienes en tu vida? Uh... No me la conté Yo no quiero a nadie, compadre Cuidado con lo que respondes, ¿eh? Yo no quiero a nadie Supongamos que tengo que hacer una llamada, ¿ok? El más cercano en este momento es este sujeto No, no, no empieces gracioso Escúchame Supongamos que tengo que llamarle a una persona para que te salve la vida ¿A quién le llamo? O sea, ¿que arranque a los tiros? ¿O en qué sentido que me salve la vida? No, 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 no Que coopere con algo Que no te incumba a ti Eh... Y yo creo que... Hay un calvo en la ciudad que... Capaz que se pone la 10, ¿viste? Pero me parece que no andaba hoy Ah, no será Paquito Eh, ¿cómo lo conoces? No serás un ninja Te tengo... Te tengo tremendamente identificado, Eddie ¿What? ¿A vos te gustas jugar a los Pogos Ragers, no? A mí no ¿Qué te pensás que tengo 12 años? A vos te debe gustar Mirá tu voz Al Tron, entonces ¿Al qué? Al Tron ¿Qué es Tron? Los Macaquitos Esos que andan con... Con casco... Ah, sí, sí Lo vi, lo vi Vi que defienden la ciudad los muchachos Pero no, yo ni cabida No me meto en eso Una vez me robaron la camioneta Unos Power Rangers Así que los cruzo Y los hago boleta Ah, sí? ¿Qué camioneta? ¿Y cuándo fue? ¡Ah, tu culo y mis tetas, pa! No, ni idea Porque no me acuerdo de nada Porque me desmayé Me desperté en el hospital ¿Y te acordás cuando te la robaron? Y sí, porque fue antes O sea, me la robaron Y después ¡Bum! Tiro en la trucha Claro Pues a mí un oficial Recientemente Igual me lo dijo un testigo Y no, porque yo no soy maricón Me hace ir a andar denunciando Ah, no, denuncias O sea, si hacen un robo con tu camioneta Te chupa un huevo Y yo trato de buscar venganza Por mano limpia No, dependo de la gorra Ok Bien, Eddy Este... Vamos a hacer esto fácil, ok? Che, ¿cómo le contesto? ¿Qué contacto tendría? Eh, voy a... Porque tengo un montón de contacto, amigo Dale Vamos a hacer esto fácil, Eddy, ok? Yo te voy a dejar vivo Pero con una sola condición Dímela Eh, yo sé que en qué estás metido, Eddy Perfectamente sé ¿Ok? Ok Quiero que me cuentes todo Todo Absolutamente todo Sobre los balas Uh, viene ahí que justo le cambié el nombre a Nelson, amigo Uh, viene ahí, amigo La hice irrepiola Eh, sí No, no te escuché ¿Qué me dijiste? Perdón ¿Qué? Quiero que me cuentes todo Sobre los balas Y ni me digas que no estás con ellos Porque te voy a matar aquí mismo Mirá Yo de los balas Como te dije Yo estuve con ellos No soy miembro de ellos Te voy a decir la pota Porque me está apuntando con una pistola Así que Estuve con ellos Varias veces Pero no, no No soy miembro oficial de ellos Ni nada O sea, estuve muy pocas veces Si te las cuento Dos, tres Quiero que me digas todos los apodos Si me llegas a decir uno mal Porque sé todos los apodos Te mato Para ver si estás diciendo la verdad Uh, pero ¿Vos te pensás que yo tengo la verdadera memoria? Sí, dale La mayoría Dale Bueno, mira Yo solamente conozco a Nelson Y le digo el nombre de Nelson Y no es de sapo Porque ya se cambió el nombre Nelson, ¿qué más? Eh, uy Me la estás haciendo difícil, Rey, eh Te acuérdate, acuérdate Tiene el teléfono de Nelson Eh, no, no lo tengo, jefe ¿Quieres revisar? No lo tienes ¿Quién te contactaba contigo? Segurísimo Te puedo llamar uno por uno, eh Dale, dale Nos ponemos a comparar todos tus contactos Perfecto Me parece perfecto ¿Cómo se vería con un dedo menos? Y menos fachas, calculo ¿A qué se dedican? Cuéntame más Y dedicar No andan en cosas grandes Porque son civiles O sea Muchos no pueden hacer Yo cuando andaba con ellos Que nada más Creo que ni tiendita Hicimos Mira lo que te digo, compañero Nada más Fue como de ahí De ranchar, viste Porque teníamos un amigo En común por ahí Entonces ranchamos un poco ¿Quién es el amigo en común? ¿Y qué onda? ¿Tenés el número De ese telénzo o no? No, no No lo tengo ¿Seguro? Segurísimo, le juro Pero mi mamita quería Que en paz alcance, jefe ¿Por qué se murió la puta esa? Se tropezó Y se cayó arriba De una pija Ah, bueno Si era puta ¿Y? Literalmente Más vale ¿Cómo te pensás Que yo salía así De traumado, jefe? ¿Quién te probé Las armas y el chaleco Antibalas que tenías puesto? ¿Eh? ¿Qué chaleco tenía puesto? Uh, no me la conté Que acá hay un Houdini Eh, ah, pero ese me lo compré En la tienda, jefe Matrucho, eh No viste que me diste una sola Y me morí Digo, me desmayé ¿Y la arma? Eh, la arma Me la compré Honorablemente No, no mientas Sí, sí Que no están a la venta No mientas Porque no están A la venta Legalmente No, yo no dije legalmente Dije honorablemente A ver, pará ¿Y a quién se la compraste? Bueno, eso ¿A quién pija se la compraste? Pará, pará ¿Eh? ¿Podés guardar tu celular Y voláralo a sacar, por favor? Me dan 10 segundos Que estoy haciendo Sí, sí, sí Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Sí, sí Uy, amigo Porque a mí me la dio Octubre a la arma ¿Qué le digo? ¿Cómo puedo explicarte Si te digo Ah, que se la robé a un gil ¿Se la robaste a un gil? Se la robé a un gil Exactamente ¿A qué gil? A ver, cuéntame Y la verdad No me acuerdo Tenía casco Pará, pará ¿Se la robaste con qué? ¿Con el poroto? ¿Con qué? ¿Qué fuiste? No, no Yo no robo ¿Con la cuchara? No, no, no Mis puños son armas Son armas Tengo el puño prohibido Imagínate Pero no, no Con eso no robé Yo iba con un compa Y mi compa tenía un arma Que tampoco ¿Quién es tu compa? Uy, me olvidé Porque todos los días Robo con distintos compas O sea, está bien Si me querés que te diga la verdad Eso Yo ando robando Compañero Yo veo un gil La burante Y le rehago las cosas ¿Y con qué compas robas, pues? Y es que no hace falta Que sean compas Capaz que lo cruzo ahí Y le digo ¿Qué onda, compas? ¿Sale tiendita? Dale Pum Nos hacemos a tiendita, jefe Así no mate Lo digo A mí no me cierra Esto me huele a cortada De dedo Esto me huele a cortada Y no me lleva Debes de ser muy imbécil Para que hagas eso, sinceramente No, de eso no me caben dudas ¿Y a usted le parezco Que soy un tipo inteligente O un imbécil? Un imbécil Exacto Usted se contestó solo la pregunta, jefe Pero un imbécil Nunca acepta que es un imbécil ¿Cómo que no? Si acabo de decir Que mi mamá es una puta ¿No te parece que es algo Que diré un imbécil? ¿Y no tiene malo Que tu madre es una puta? Bueno, pero tiene algo de malo Que yo lo admita ¿Vos sabés que tu madre es puta? ¿Decís que es puta? Yo creo que no Porque vos no sos ningún imbécil No, si lo hago Bueno Pero vos sabés Los que son imbéciles Se bardean solos Hacen cosas de imbécil ¿Vos sabés? ¿Sabés cómo es mi segundo nombre? Imbécil ¿Y el primero? Estúpido ¿Y no querrás saber el tercero? Mogólico ¿Me dijiste Mogólico o así te llamas? No, no Así me llamo Eddie Saca el celular Y vuelvelo a guardar, por favor Saca el celular Que se lo acabo de dar Y que nos lea Un mensaje por uno De los que Guarda los mensajes todos Todos los mensajes Vamos a estar viendo la pantalla, ¿ok? Dale Y cualquier cosa que borres Lo voy a ver Te voy a tomar las en la cabeza Primer mensaje Persona que lo mandó Y el mensaje Bueno El primer mensaje Es de Machetti Un italiano Vive en Paraguay de Italia Machetti Capaz lo confundí con Machetti Pero no es el mismo Me dice Eddie Necesitar terminar asunto con el Carraoque Ahora termino y lo veo carambolas ¿Y por qué tocaste ese punto De que no era el mismo Machetti? Y porque capaz que se confunden, viste ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo? Y que a mí me dijeron Que hay dos personas Que se llaman igual Después Hay otro De un tal Manopla Martínez Manopla Martínez Sí, sí ¿Qué tienes? ¿Qué te dice? Me dice Hablame cuando estés en la city Y hablamos para juntarnos Y hablar Precio Ya sabés que te dejo barato Pa Dale compa Estoy Desde el primer mensaje Hasta el último Uh, justo no estaba bro Avísame cuando puedas ¿Qué te dice o qué? Tengo varios productos ¿Qué te vende ese? Ese trabaja en el YouTube Compa Me vende un par de Matafuegos Vos sabés Todas esas cosas Me estás mintiendo ¿Qué querés aportar? Te aporto un churrascazo ¿Qué? Conozco los dueños del YouTube Exactamente Y ninguno es Manopla Martínez No, pero porque yo lo bautizo Compadre Yo lo bautizo Mirá, dale, mirá Acá Johnson Dale, ahí está agendo Cuando quieras algo Me escribes y te lo llevo Pa' tu dirección Dale, mi bro Hola, te escribo Para ver si te interesa Una oferta Normalmente las radios En la tienda Están bastante caras Te dejo dos radios a 600 ¿Te parece bien? Dale, bro, de una Traeme un extintor Y una ganzúa eléctrica también Avísame cuando tenga todo Dale, disculpá Ayer tuve que cerrar los ojos Avísame cuando pueda Intentaré estar Estar al tanto ¿Te sigue interesando? Tengo el extintor La eléctrica preparada ¿A cuánto? Hablame cuando estés En la city Pa' juntarnos El hijo de remil Puta nunca me Me responde, viste Parece que Medio vago Y lo último Es eso que te leí Ok ¿Te diste los últimos mensajes O todos? Todo, todo El último mensaje fue Justo no estaba Bro, avísame cuando puedas A esta hora Tengo varios productos Y ni le contesté Porque ya me dejó Cogado 25 veces Perfecto El siguiente mensaje Te estoy mirando No vas a borrar los mensajes Porque te meto un tiro acá nomás No, no Para nada El líder supremo De organizaciones Agriculturas Indígenas Bueno, indígenas Seguí leyendo Después tengo Salchipapa McLean Salchipapa McLean Mera, dime Salchi Te dejé la nave escondida Estoy acá con uno Que te dice que es tu primo ¿Estás? Atendeme, hijo de puta Me dice Ajá Listo No la atendí ¿Qué es el que se llama? Salchipapa McLean Heredero de la familia McLean ¿Cómo es el nombre Del Salchipapa McLean? No, ni idea, compañero Yo veo y bautizo El que sigue David Nada más Ese no sé ni quién es ¿Qué te dice? David ¿Qué? Contactos Desde el Primero hasta el último Dale Eh, bueno Ya te leí todos los primeros Eh, veo gente arriba Veo gente arriba Ojo, ojo, ojo ¿Arriba de qué? Che, ya te leí todo Lo que tenía, eh Los contactos Decime los contactos Salchipapa McLean El extraño misterioso Ese Uno por uno, eh Después hay un tal ¿Quién so? Tres, siete, seis No, tampoco lo tengo Pasa que me llegan Muchos mensajes Sin agendar, viste No sé qué onda Se ve que se filtró mi número Pero, mostrame los contactos No, los números Pero ya está Ah, los contactos Ah, me lo hubiese dicho antes Rey Tres veces te lo dije Argüello Que en paz decance Me dijeron que Se la metieron hasta el cuello Pero, mostrame los contactos, pa No importa Gente, vayan el stream Es un juego Tampoco, tampoco Soy tan vivido Bob Esponja Escuchame, Bob Esponja Guarda el celular Subita de la moto Y quédate tranquilito Eh La moto, dale, pa ¿Cómo se llama esos tres gans? Yo es que te estaba diciendo ¿De quién es la BF, naranja? Eh, ¿por qué me quitás el celu, Rey? Porque sí Porque no quiero que te hagas el cancherito ¿Cómo llegan esos tres giles hasta acá? ¿Qué tres giles? ¿Me estás tomando de boludo? Yo no veo ninguno de tres giles Llegó un pendejo y dos negros A la mierda A la mierda Ni idea, compañero ¿No la habrán seguido ustedes? Sí, sí ¿Dónde están yendo? Yo no te la vivo ni a palo O sea Por ahora no O sea Es que no puedo hacer mucho Porque no sé tanto, tanto La regla, ¿entendió? Entonces Qué sé yo Yo me acabo de risa, gente Mirá si voy a andar sacando la cámara Para poner mi cara Obviamente que me están Viendo el stream Creo, ¿no? Tampoco quiero hablar de pedo Pero no me molesta tampoco O sea Tampoco Tampoco que, no sé Tengo nudes de mi novia, boludo Además Tampoco soy un sapo No voy a mandar frente a A todos, boludo ¡Ay, compadre! Estoy re mareado, jefe Gente, estos rolean re piola Igual, boludo O sea No pasa nada O sea No, no No sean giles de ir a bardear a la gente Ni nada de eso Porque saben que yo no me cae ni a palo ¿Dónde están ustedes? A mí no me mandaste No, no pongamos emote Va, no sé Yo no estoy viendo tóxico al chat Pero no me se va a emote Dejalo ahí No, rolean piolas No son una pija a los pibes, boludo Y yo soy el que menos Indicado está para decir Si rolean bien o mal Porque yo roleo para el orto Pero Lid no hiciste nada Amigo Sí, que dice amigo Lo recontrabardeá a lo amarillo Está bien Quizás se forzó un poco El hecho de que De que el otro Le dije una bolude Y ya llamó a los suyos Pero bueno Eso ya Depende La personalidad De su personaje Capaz que el personaje El chaboncito es un cagón Y bueno ¿Qué voy a hacer yo? El chabon está roleando bien Ahí el que flayó Fui yo amigo Estaba un enmascarado Y le dije Vamos a darnos unos tiros Agarrate pa, eh Porque estoy mal acostumbrado A hacer eso Pero no lo hicieron mal los pibes Bueno Mods Si ustedes dicen Que el chat está muy tóxico Si quieren bloqueenlo A mí no me molesta La onda es que no quiero Que vayan a teoxiquear A otros streams Si teoxigen Otros streams Son re-healer Y si tengo mods En otros streams Andá para allá Al lado del sultán Que lo banen A esa gente Porque son healer Esto es un juego No son la vida No, mi hijo ¿Qué haces ahí? No ¿Cuál es el sultán? El rodillas Acá Al lado de De tus dos mujeres Acá El rodillas Vamos Los dos grandes Llevan radio No Agarraron al niño Amigo ¿En la chatra? ¿Qué onda? ¿Lo revisaron? ¿Para qué vino el niño? ¿Qué hay atrás? Hay un guacho allá atrás ¿Dónde? No veo a nadie No, ahí No hay nadie Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie Ni lo van a ver Si está a sus espaldas Escúchenme Uh, muy cierto ¿Qué pasa con el celular? A ver tú Eddie ¿Cómo mierda fue eso De que les mandaste Ubi? Si te estaba apuntando Con una puta pistola Y yo lo estaba viendo No sé En qué momento lo hizo Yo no mandé Ubi Rey No, que Siguieron el olor Pelotudo Y puede ser No me bañase como 10 días La cuarentena me tiene Repalort ¿Qué? ¿Son Warwick Extra impasiva o qué? Y pues Disculpe Me acordé un chiste jefe No me estoy riendo de ustedes ¿Qué es ese imbécil? ¿Quién? ¿Quién? Huachín No, no Eh, a ver El teléfono de este Indebutable Quiero que vean Quien le mandó ¿Quién le mandó ubicación? Eh, una vez cogí ¿Quién se lo sacó? Una vez Ahí se la pasé Ahí se la pasé ¿Te la pasé a vos? ¿A mí? Sí, te pasé el celular A vos Checa el teléfono De este güey Dile que cuál es el suyo Enseñáselo A ver Che, el huachín no me contesta Si tiene algo o no En la mochila Me estoy poniendo nervioso Pero estás en otro lado Imbécil Eh, pero es un niño Compadre Es un niño Sí, sí A ver, ratón Párate Y brinca Levantate y pédate Pédate un salto Voy a cambiar el título ¿Ves? Era un problema de él No, mío Disculpe, señor Párate Te rasgo con la pistola ¿Qué te parece? Con una bala ¿A mí o al niño? No, por favor, gente Maten al niño Pero no a mí Al niño Pero a mí no me hagan nada Por favor, se los pido Al niño no lo voy a matar Lo voy a violar Y lo voy a descuartizar Uy, piola, piola Pero a mí nada Por favor ¿Cómo que? Defiéndeme Lo siento, niño Nada personal Tengo miedo Te va a agarrar Te va a agarrar de las patitas Te va a poner boca abajo Y te va a empezar a pensar Que me chupes el pene Por imbécil Uy, renovato Yo le hice cosas peores, jefe ¿Qué le hiciste tú? Cosas peores ¿Qué me hizo? Mi tío No se compara mucho a eso Estuve... Acá tengo... Ché, saquen el modo de mocha Amigo, trabaja ¿Es tu tío, edificio? ¿Dónde es mi padre? ¿Ah, es tu padre? Adoptivo Yo le di un pati En un orfanato Y me siguió 50 cuadras Papi, papi, papi Y, güey Dice, ¿dónde estás? Y le enviaron una ubicación ¿En serio? Escúchame tú, Bob Esponja Cierra el puto culo Habla, compa Me hizo Bob Esponja a mí Y estaban vestidos amarillos ellos ¿Cómo es la cosa? Ah, la picanteaba Sin el micro, re calor Y después al otro Le mandó una ubicación ¿Y quién es esa persona? Es la ubicación Es la ubicación Con la que estábamos Vale Yo no te digo Que vos no tomás de boludo Y no entendés lo que está pasando No sé cómo hizo Yo tenía... Che, ¿pero lo decís por el niño o por mí? Por vos, que mandaste la uvi Ah, pero se me habrá rebalado el dedo, jefe Yo no sé usar mucho el fono No, compañero, por favor Ni sueño Disculpe, señor Disculpe, disculpe, disculpe No volverá a pasar Entonces date cuenta de lo que está pasando, pelotudo Bueno ¿Se dan cuenta que todo es por una menuda del imbécil de Eddy? Nah, 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 nah No mienta Y que encima los trajo hasta su propio calvario No mienta, no mienta No mienta No mienta Todo fue porque tu compañero es tremendo, tremendo crack Esa es la definición Tu compañero es tremendo, hombre honorable Campeón, pecho peludo Que se la banca Y se banca todos los chistes Eso es su compañero Tremendo crack Te va a agarrar Tomás Y te va a soltar contra el puto coche hasta que te des calabres Pero yo no dije nada Y para desquitarme contigo No me la conté No me la conté que voy a ser altocho humana Yo no te la podré Eh, sí La ubicación corresponde al último galpón donde estábamos nosotros Ay, Eddy, te fuiste a la mierda, imbécil, eh Te fuiste a la remierda Sí Realmente te fuiste al galpón ¿Por qué yo? ¿Qué entendés que me pasaste ubicación? Sos pelotudo Pero maten al niño, loco ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué tú mandaste ubicación? No, no era el teléfono el niño No era mi teléfono Y aún así no va a haber ubicación al niño porque él no tiene la culpa de que tú mandes ubicación, cabrón Pero el 70% de lo que me pasa a mí corresponde al niño Así que si a mí me prenden fuego 100% a él le tiene que prender fuego del pecho para abajo Sería lo justo No sé, niño, pero quiero descartarte, ¿sabes? Te odio Ponte de pie, niño, imbécil, ponte de pie Mentira, niño, mentira Pero es que... Ponte de pie Era rima el padre Una caca, bro Ocho, vení Pero ese no, no era el teléfono ¿A dónde el niño? Te paso una llave, un bate No, tranquilo No, era joda lo del niño, era el joda, no le pegue Tiene 10 años No, no le pego No, no le pego No, tiene 10 años, jefe Tiene 10 años, che 10 años y vas a quedar sin pito No, igual no lo usa a los 10 años ¿Qué te pensás que... hijo de tigre? Ya, cierren el culo, cierren el culo, la puta madre Cierren el culo A ver ¿Tú cómo te llamas? ¿Nombre? Ricardo Montaner, jefe Este, este, el de enfrente mía ¿Yo? Yo, Eddie Ah, bueno, párense, párense y se vuelven a rodear ¡Huey! ¿De dónde salió ese? Tú, no, tú Al suelo El pelo morado Al suelo Ahora sí, ¿tu nombre? ¡Doggy Dog! ¿Qué? ¿De dónde salió? ¡Doggy Dog! ¿Y tú? Ajá ¿Y tú? Edificio Edificio ¿Y tú Tomás, no? Sí, señor Ok, a ver, ¿de dónde los conoces? Tú, indeputable ¿Quién, yo? Sí, ¿de dónde los conoces? De la drug shop, bro De la drug shop ¿Sí, hermano? Ok, si este es de la drug shop, pásalo para allá, por favor Este guacho es Tomás Ortiz, también trabaja en la drug shop Sí, sí, yo trabajo ahí Esos tres Dale, parate, Ali Vení pa' acá Tomás Ortiz Ah, todos trabajos ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en la drug shop, tú? Afirmo, señor Muy sabio Ok, tú quédate aquí Escuchame, Tommy Aquí, quédate No te va a pasar nada Ahí, quédate Che, ¿qué onda, amigo? ¿Por qué apareció de la nada Doggy? No entendí nada Che, compa, ¿ustedes son brujos o algo así? ¿Cómo hizo pa' aparecer ahí adelante, compa? ¿Cómo? Estaba abajo de la tierra No, allá hay otro ¿Qué? En la droga le está haciendo mal, señor No me la conté, que tiré del asio, compa ¿Fue así contra acá en la droga también? ¿Entendieron? Arrancaste hoy Mal día, ¿no? Para arrancar hoy Así de una Sí, sí Hay que tener cuidado con la gente que nos pregunta Les hago la pregunta, cuento hasta tres y responden ¿Entendido? No, bueno, pero eso te digo No, las... Una, dos, tres No me la conté, que le están apuntando al niño ¿Por qué no responde con eso? Te imaginas, no sé qué era algo de yo Sería muy gracioso Voy a apuntar otra vez, y si me vuelves a decir que no Voy a anotarte, ¿ok? No sé, San Nelson Pasame el botiquín Que no, pendejo ¿Y qué onda? ¿Cómo te llamas, guacho? ¿Tú no lo conoces? ¿Lo conoce él? Che ¿Alguien que le tire un chumbazo a la nasta? No, no, compa, tranquilo Che ¿Me puedo ir un poco más adelante, así escucho lo que hablan? Si puedo, dale un poquito más fuerte, lean No ¿Ahora? Estoy medio aburrido, acá, viste Ahí está, disculpa La última oportunidad, ¿eh? Las siguientes se van a ir muertos Métete en el carro y vete a la verga de ahí, estás solo, güey No, lo arranqué a laburar al diseñar a la ciudad ¿Seguro que no tenías el número de Nelson? Segurísimo, compadre ¿Y cuánto pasó por ahí? Mil por ciento ¿Cuándo quería hablar con ellos, con quién te contactaste? Y ellos desaparecieron, viste Me dijeron que borre todo su número, borre todas sus cosas Y hoy mandaron a alguien a que me contacte Pero no me dijo ni nombre, nada, estaba enmascarado ¿Iba a estar de vender? ¿Y sabe por dónde se andan moviendo? La verdad que no, no los veo hace cinco o seis días Siete Queremos mover un toque más para allá Ahí, al lado de la moto Dale Este es el cagón, el de la pistola K, E, E, S, H, A, creo que era Acá, acá Sí, sí Ahí está él ¿Y el número? Este... Creo que sí, es que me hizo bloquearla Pero creo que sí, señor Es que no tengo celular hace como dos días Porque siempre hay uno más loco que el otro, ¿viste? Sí, sí, como en todos lados Claro Siempre hay uno más loco que vos Eh, sí, es que no me acuerdo bien Porque bode los mensajes de ella ¿Puedo bajar las manos? Se me están cansando un poco Sí, sí Pero sentadito Puedo ¿Me puedo quedar sentado, tranquilo? Sí, sí, sentado Te quiero hacer cerrando, Tomás Voy a ver si ¿Me vas a contar todo? Malo, amigo, tú tienes como 8 años Tengo un movimiento de tránsito, güey No, tranquilo, no voy a hacer nada ¿Qué voy a hacer? Sí, sí El de abajo tiene las manos atadas El de rastas Mirá Loctubre le quiere cortar un dedo Yo sé que vos podés, dale Gritá, niño, gritá Gritá Buenas ¿Vos querés que te ponga de vuelta el chumbo en la bocha? No, 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 jodas, jodas Me anda solamente el 5% de mi cerebro, jefe, mil disculpas ¿No tenés algo para el estrés, una cerveza, un porro o algo de eso? ¿Soguita Martínez, vos? El mismo ¿No sos muy chiquito para fumar vos? ¿Y tenés a tu hijo ahí con 10 años trabajando en la droga? Sí, pero porque es mi hijo, compañero Yo le enseñé a robar, matar, todo lo que hace un buen padre, vos sabés ¿Qué es la última vez que me amenazás? Necesitamos el dinero ¿Qué crees? sos macho vos eh si, viste? y le dan unos tortazos ahora igual uu, mas vale que si, yo me la rebanco dale pero ahora no, porque si me pegaba ahora ok, te vamos a ir a buscar a la droga chivo está bien, pero me puedo parar de mano antes de que hagan cualquier cosa vale no, contra este hill? digo, contra este hombre respetable nos vamos viendo capaz de parar de mano antes de que te cortes los dedos mirá que cagón me quiere sacar los dedos para tener ventaja típico tu amigo de terminator no? cual? el de gorrita cual es? no lo veo el que está allá adelante allá arriba, que lo tiene apuntado che, che, tenes el teléfono de este todavía? lo estaba apuntando y me pego con un bate a la mierda pasa que vos sabés que nosotros somos la crew de los de los 5% tenemos 5% de cerebro, no sentimos el peligro vos sabés la crew de los pagon rangers son ustedes? nah, que te pensás amigos que tenemos tu edad nosotros somos gente grande laburamos en cosas serias che no, no, si yo no lo voy a entrar segurisimo el que esta arrodillado ahora son vos no? fijate si podes andar consiguiendo una altibala o algo de eso porque en una de esas nos metiste y si te cruzamos te vamos a tener que dar che, el nene habla medio despacito no se que onda no quiere gritar el hijo de puta me debe estar mandando al frente joya che ahora si queres poder escuchar la voz ah, ok los dedos medio deformes que necesitas le da el hijo? me hacían boning porque me decían no, le toma un dedo de la mano derecha le corto un dedo a mi octure le estas cortando un dedo ahi? no creo que nada me decían que tenia dos dedos mas grandes que mi pinga no me la conté que octure se esta cortando el dedo ahi esta disculpa, ahora si feo ahi te escucho perfecto excelente que necesitabas? eee no se, tu que ir a laburar voy a ir a la mierda no, no vi nada, me tomo el palo ah, vos te parece que te podes decir? yo, tengo los tres, no se los dos vale loco si no te hice nada vos yo tengo que unir hilo vos estas con un hijo bien de puta que nos esta cagando la vida que? vos te metes en la boca lobo aguantate cago la vida piso mas espacio yo como se que lo conociste hoy pero a mi me da lo mismo si lo conociste hoy si no lo conociste que se yo si lo conociste o no che, no lo mande a frente ni a palo al zorro te acuerdo que un fulgo si ahi voy ahi voy le pregunto hola paquito como andas? que? te juro que no te queria hacer nada una pregunta una pregunta te vas a dar una ubicacion? yo que? que tu quisiste aumentar la ubicacion tu generaste todo eso pero si igual me ibas a hacer pollo rey no te iba a hacer nada que no? que me va a dejar que recuerde todo rey pensas que soy un salchipapa rey y sentate otra vez y bueno la siguiente te comes un balazo en la cabeza eeeh no para para la cabeza no en el brazo si no en la cabeza nah de abajo si ni la uso con las fotitos que te enseñe nooo no 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 che me va a decir quien era el de la foto? no si mato gente diario bro pero le vi el pelo del pecho conocido y si seguais preguntando solo el proximo que onda que andas arañando el pecho a un macho no? se te hace conocido? no no pasa que tenia el pelo en el pecho rojo viste? y el unico si el unico en el mundo que tiene el pelo rojo quien es? mi viejo ah y bueno por ahi te matamos a tu viejo ojala por violino hijo de puta bueno eso del pecho es pelo? en realidad lo que habia visto en el pecho era que la habia parado con el pecho y yo conozco solamente una persona que la paraba de pecho quien? tu señora BOOM jajajaja 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 ay amigo te lo digo ahora se lo digo se lo digo ahora se lo digo muero por decirle tu señora pero no me van a dar tremendo balas jajajaja jajaja ¡Vamos! Jajajajaja Ay amigo, era épica si le decía eso, pero ya me estoy mandando mucha cara me van a romper la capocha si le digo eso Che, tiré un dado. ¿Puedes creer que el de repita hacia atrás no pudiera ir a trabajar? Ahí está, le pongo no. ¿Qué te pensás que me va a pegar una piña en la cara? Gato, te re esquivo. Si. ¿Así que querés ir a trabajar? Vos no entendiste dónde estás, ¿no? ¿Seguro? Parece que no caes dónde estás. Che, compañero. Compa. ¿Qué? ¿No tenés algo para comer? Tenía hamburguesa en el bolso, te acabo de revisar. Uh, es verdad. Ahora por gil me va a dar día a mí. Obviamente. Que tengo hambre. Ah, vale, rey. Yo soy cero tacaño. Vos le habías sacado la pistola, ¿no? Si. Ahora dámela cuando me la guarda la mía y dámela. ¿Cuál es el fierro de este? Ah, me dio. Como noventa por ahí. ¿Cuántas? Como noventa por ahí. Hmm. Hice un mal negocio, jefe. ¿Qué onda, Tommy? ¿Vos tenés fierro últimamente o no? Para pasarme la pistola del fío este. Sí, tuve uno nomás. Pero... Sí, pues yo una vez te vi con un fierrito. Sí, sí. Que lo sacaste. Es que... Y luego dijimos... Ah, sí. Y plumba, plumba. Pero no, no alcanzamos a saber. Me quitaron la pistola. Solo le... Pinchamos las ruedas. Che, gente. Se trabo los viewers. Porque están 13.000 hace como una hora. Pero tipo 13.314 hace como una hora. ¿Cuántos somos? No, no tiene mensaje con... Con Nigga. Sí, ¿qué pasó? ¿Quién de B2? Este... La última vez me he buscado en una moto. Exactamente la que está ahí. Esa. Esa. La negra. Esa. Creo que es la B2 o algo así. Y... Creo que da... Como un Mustang. Uno negro. Con un coso, viste. Rápidos y furiosos. Con ese coso de adelante. Y eso. Un mamangarón. Mirá el huello, amigo. Podrá el huello. Revivió hoy. Y hoy ya lo agarraron los que lo mataron en la vida anterior. ¡Edi! ¿Qué? Coches en los que se mueven los balas. A ver. ¿Coches? Oh, compañero. No sé ni el modelo de mi coche. Me pedí que te diga otros coches. Y bueno. Más o menos. Unas camionetas. Tiene cuatro ruedas. Motor. Techo. A ver. Dime. ¿Qué tiene tu cuerpo? ¿Mi cuerpo? Ajá. Facha. ¿Qué extremidades tiene? Esplendidad. Fabulosidad. Eh... Ok. Estilo. El de arriba tendría... Eh... No tiene mensajes con Nigga. Y la llamada a la última que tuvo fue hace una semana. Ok. Tú estás diciendo la verdad. Te decía tú, Inkena, que en qué coche se mueven. Por favor, dime. Ya te dije, compa. ¿Qué hacías hace una semana en radio con... Paquito... Nelson... Y... Otros más? Y charlando. Charlando cosas turbias de que... Balasearon a alguien. Eso para mí no es turbio. Yo balaseo gente todos los días, jefe. Que bueno. En una de esas me vas a balasear a mí y te vas a matar. ¿Estás consciente? Claro. ¿Ah, sí? Como pasó bien. Te era. Pero no moriste. Te dormí de un tiro, Gil. No, ey. ¿Qué es un ultimátum, jefe? La última oportunidad. ¿La última ración de atún? Sí, sí. Ah. Bueno. Bueno, ¿sería todo el copas? Sí. ¿Los dormimos acá o qué onda? No, no, no. Cooperaron completamente. Bueno, tú no cooperaste, eh. Eh, ¿cómo que no gasto? Yo te dije todo lo que me preguntaste. Mandaste una habitación mientras se apuntaba en la cabeza. Pero se me rebaló el dedo, rey. Se me va a rebalar el dedo. Sí. Está bien, pero para. Si me vas a dormir, ¿puedo pedir una última petición? ¿Qué? ¿Puedo pararme, hermano, con este gato que está acá apuntándome? Espera tantito. Eh... Un mano a mano. No, para, todavía no. Vamos a hacerla honorable. No pegué primero porque me va a tomar ventaja. Vamos a hacerla honorable. Vamos a pelear en la montaña y si después duermo. Pero quiero dormir como un guerrero, gato. ¿Qué onda? Ay... Mirá cómo va a morir tu padre, nene, eh. Así tenés que morir vos, Gil. Ay, si usted me desea la muerte todos los días, hijo de su puta madre. No merece, eh. Dale, mándense a verse muchos huevos. Dale. Dale, pará, pará, pará. Andá una puntita, andá una puntita. Eh... Una y una, eh. Pega él, pega vos. Pega él, pega vos. Una y una. Nah, ¿por qué? Bueno, dale, como quieran. Así es, pa. Bueno, como quieran. Una y una. O como quieran. No, una y una no. Vamos a pelear como se pelea, de verdad. Bueno, te metemos. Pero pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Mirá, vamos a hacer una cosa. Si yo lo mato, puedo escapar. Y si él me mata, no puedo escapar. Si vos lo desmayás, te vas vivo. Dale, vamos a hacer esa. ¿Aceptan? ¿Aceptan? ¿Aceptan el trato? Para que qué? Que esté toda tu banda. Que esté toda tu banda. Que todo tiene que saber, eh. Que acá no quiero traiciones. Dale, si vos lo desmayás, te vas vivo. Perfecto, perfecto. Llamalo al jefe. No sé cuál será el jefe, pero llámalo y decíle. No lo desmayás, se va vivo, ¿no? Pero no, mete. Agarra un saputazo, órale. Dale, dale. Dale, pero pará, eh. Eh. Si lo mato, me voy vivo. Y si no, no me voy vivo. ¿Qué? No vas a matar a nadie, imbécil. Digo, digo. Si le gano, si le gano, perdón. Dale, eh. Eh. Ya. No vas viendo. Bro, que se noten los huevos que tiene, hermano. Obviamente. Tamaño gallina. Ole. Uh. Tomá. Ole. Dale, no me decepciones, cabrón. Dale, hermano. Ole. Tomá. Tomá, Gil. Tomá, puto. Por cagón. Por cagón, gato. Por cagón. Ay, me están disparando. No te revete, eh. Está bien, perdón, perdón. Me pasé, me pasé, perdón, perdón. Sí. Yo te dije, jefe, tengo la mano prohibida en la casa. Bueno, ahora le voy a dar un beso. Qué decepción. Le doy un beso, obviamente, que le doy un beso. Dale un beso. Dale un beso en el pene, dale. En el pene, dale. En el pene, dale. En el bultiller. Escuchame, Cristiano Ronaldo, anda para allá, dale. Si no creo que te rompa la cabeza un llaverazo. ¿Te gusta o qué? Obvio, jefe. Yo desayuno, pene. Sí, me chupó. Y bueno, mañana vas a desayunar balas y vuelves a hacer algo así. ¿Escuchaste? ¿Cómo? Si yo no conozco a los balas, jefe. ¿De qué me estás hablando? Vas a desayunar bala, bala. ¡Ah! Ok. Y sí, conoces a los balas. ¿Qué estás, imbécil? Permiso, permiso, te lo voy a levantar. ¿No te dije? ¿Qué? ¿Estás estúpido? ¿Estás rico el suelo? ¿Qué eres? ¿Cuál es en tus nombres, Eddy? ¿Estás rico el suelo, qué? Para, pregúntale a este si está rico el suelo. Perdón, 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 perdón. Perdón, mil disculpas. Escúchame, ¿cuáles eran tus nombres? ¿Qué nombres? Eddy, Fisil. No, estúpido, ¿cómo era? ¿Qué nombres, amigo? Estúpido. ¡Ah! Tarado, estúpido, idiota. Ok. No se rías, jefe. Mi mamá me puso así. No, no, no. Sí, te pudo hacer tu mamá de nacimiento porque lo heredaste de esas putas perras zorras. Mirá, lo de mamá estuvo de más, eh. Lo otro estuvo perfecto. Bueno, listo, vámonos. Bueno, se me cuidan, eh. ¿Me puedo llevar, lene? Llévense el celular, todo. Llévense el celular. Ay, niño, para que te mates. Casi me matas por tu culpa. Uy, me equivoqué. Esperen, esperen. No, que esto no se da de ninguna parte. Déme. Eh, le voy a quitar a todo su celular, eh. Ya me lo sacaron, el mío no lo tengo. No lo tengo. Está bien, toma. Eh, bro, si quieres formatealo, hermano, si quieres. Llegan a decir algo de lo que pasó acá. Se van muertos, eh. Interesante, eh. Salen de aquí y los matos. No es broma, se los juro por dios. Adi me desata las manitas. Por favor, a mí también. Encima que me tiene encargado. Tomo. ¿Te acordás algo de lo que pasó recién? Yo no me acuerdo de nada, loco. Soy una tumba. Muy bien, Tommy. Hola a todos, bienvenidos a The Dock, subseñores. Llegate tranquilo. Me ha llegado aquí los aliens, hermano. Esperenme. Nos borraron la mesa, bro. Hicieron la de Men in Black, loco. Yo no me acuerdo de nada. ¿Y este quién es? ¿Y este qué hace ahí dormido? Tiene pinta de que se enfrentó con alguien con alguien extremadamente fuerte. Tampoco para dar apendijada ahí. Fija... Fijate hacia arriba. ¿Cómo? Fijate... Fijate para allá, para el otro lado. ¿Ves a dónde está el cartel aquel? Eh, un pelo morado. ¿Qué cartel? ¿Qué? Ven. Eh, me da desconfianza. Mire. Mire el auto. ¿El qué? Ah, me quedó una moto ahí. Mire el auto. ¿Cuál? El que está ahí atrás. No veo ningún... Ah. ¿El que está ahí? Acá, acá. A mí, a mí. ¿A qué cartel? Te va a sacar una fotito. ¿A qué cartel? Te va a sacar una fotito. ¿Qué? No tengo sedudas. Eh, parece, parece. Parece, parece. Estamos, estamos. Uy, no. Pará. Me están llamando y no puedo atender. Llego a sacar el celo y me rompen el orto. Bueno. Tenerle un poco de agua entonces. Uy, amigo. Qué tono de mierda o llamada. La concha de tu madre. Uy, no escucho. Ahí está. What? No, no. No, no. No. Lo tiro, lo tiro. Lo tiro. Lo tiro. Che, compa, ¿vos me ves un teléfono en la mano? Sí, sí. Ah. Porque lo tiré, eh. A todos tus compañeros. Ven. Que a la próxima que vuelvan a mandar ubicación o algo por el estilo que no quieran cooperar, cooperar, perdón, a todos ustedes los voy a matar, ¿ok? Y si llegan a sapear algo, los voy a matar, ¿ok? A matar. Cero sapo. Cero sapo, Rey. Usted tranquilo. Real hasta la muerte, ¿oíste, bebé? Y tienes que aprender una cosa. Sí. Soy todo oreja. Ten cuidado con falta de respeto. Está bien, está bien. Lo voy a tener en cuenta. Uhhh. Uhhh. Ven, 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 ven. Eh, para que me vas a dormir, me vas a dormir, eh. No, qué puto. Sí, hermano, no te lo puedo creer, sí. Qué, 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 qué. Jajaja. ¿Qué pasa si no sabes tomar? Sí. Oh, jamás. Encima no podía correr, boludo. Oh, yo estaba de bien. Oh, jamás. No voy a dudar una semana más de una cierta puta madre. Mirá que gato, amigo. Tu amigo jugó con mi confialla el gil. Jajaja. Le pegó sin querer copa. Jajaja. Llévalo, Tommy. Jajaja. Vamos. No voy a tener que agarrar. Encima quise con alguien y no podía, amigo. Vamos. Está el auto allá abajo. Qué hijo de puta. No, y ahora, y ahora que nosotros estamos con, con, con los violetas, con Diggy, nos van a matar. ¿Cómo, cómo? Jajaja. Nosotros, como yo, estamos sentabajitos con los moraditos con el Diggy, no? No. Sí. Sí, puta madre. Yo sabía. Cómo me paré, mano, eh. El dinero mata a Dalman en venena. Diría mi abuela. Dam. Naabu. Puta madre. ¿Cómo, Luma? El dinero mata a Dalman en venena. Ah, sí. Qué hijo de puta. Que te van a agarrar el pene y te lo quiebran. Así decía mi abu. Sí, sí. Dilo, hijo mío. Bastante rara la situación, eh. Jajaja. Se siguen a enterar los morados que hicimos de esto. Yo no tenía otra opción, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Lo mandó al frente en venena? Entiendo, entiendo. Nadie se va a enterar, soy el único que sabe. ¡Sapo! Queda tranquilo. Puta madre. Y sigue haciendo esas cosas después de todo lo que pasó. Esto es increíble, hermano. Sí, sí, sí. No le importa nada. No, no, no. 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 Bueno, yo les mentí con todo lo que les dije. No, yo no podía mentir. ¿Me entiende a lo que les digo? Sí, sí. Me preguntaron quién era, les mentí, de dónde salí, les mentí. No, a mí me sabe mi nombre, puede dar Oxxo. Tengo que dejar de dar mi nombre al Adorcio, Baby, y demostrar mi pene. Porque me parlo arriba del mostrador y les muestro mi gigante pene. Eso no tengo pasado mal. Ay, amigo. ¿Qué dijo? Yo soy Leandro Martínez. Para ellos. No, a mí es uno de los señores, me identificaba mucho y me cuidaba, eh. La verdad, lo quiero a ese hombre. Me parece bastante piura. Gracias a él no me ha pegado en un navajazo. Igual. No sé si conviene decirles esto a Diggi y a Eddy, eh. Mmm, me parece que no, porque van a ser cagadas, eh. Sí, sí. Para mí, entre nosotros dos. ¿Qué nos conviene decirnos? La apuesta que no escuché. Y que se acomode la cosa. Una vez que estemos un poquito más acomodados, ahí sí. No me la apuesta que no escuché lo que dijo Leandro y que yo no tenía que saber. Imagínese si se les sale alguna... Con una sola palabra que tenga cualquier destra del abecedario. Que sea ditongo o guiato. Que rime o no rime. Nos pueden matar. A los cuatro. ¿Me entiendes, negro? No. No. No.